Hola muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Grand Tourism 5 y hoy os traigo mi Silvia S15 Speed AR Aéreo del año 2002, lo tenemos hackeado, vamos a hablar de este coche, aquí vamos a primero a pasar a la configuración, como siempre cómodo, duro, carrocería y chasis, aerodinámica a tope, guste de la tripeso 0, sistema de cambio, última marcha 5.000, velocidad máxima 3.40, ya sabéis, esta hackeada de coche, aquí tenéis la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y primera a la izquierda del todo, aquí tenéis las cajas como ha quedado, transmisión, 26, 46, 54, suspensiones, captura, menos día delante, menos 5 atrás, índice de muelle, 6 adelante, 5,4 atrás, extensión 7,8, compresión 6,7, estabilizadora 7,7, ángulo de eje de caída delante 0 y otra 0,6, 0,06, frenos, 3 días como siempre, y ahora vamos a ver la vuelta que hemos dado con este coche, el Silvia S15 hackeado, primero hablaros del chasis, el chasis es del Subaru Dublo Premium, es un chasis de carrera, Subaru Cusco Dublo, es Premium, lleva ese chasis para que la rueda quede en un pelín por fuera, después el motor, lleva el motor del BMW M5, y después el Drivetrain, que viene siendo la transmisión y el comportamiento del coche, también lo lleva del M5, y el coche va estupendamente, tiene muy buen agarre, muy buen freno motor, como lo tiene el M5, y al ser un chasis de carrera, del Subaru Dublo, pues va estupendo, después el tema de quitarle el alerón, le hemos quitado el alerón, es fácil quitar el alerón con el GT5 Editor, simplemente tenemos que darle a Remove Wing, seleccionar ese botón y ya se nos quita el alerón, y bueno, el tema del guardabarro delante, es algo más complicado, debemos buscar en internet, para los que seáis más entendidos, de cómo se hackean coches, al principio se hackeaban los coches con el programa BruteForce, y el HXD, entonces, con ese programa lo que abriamos era la carpeta, desescriptábamos la carpeta del Gran Turismo del Sabegame, y veíamos los códigos del coche, entonces había un código que era para poder quitarle el guardabarro, entonces quitábamos, poníamos otro valor en ese código, y le quitábamos el guardabarro delantero, a mí este coche me lo han pasado así, vale, este coche me lo han pasado así, yo no sé manejar el BruteForce, ni los otros programas, y no sé ni qué código es, ni nada, lo siento mucho por no poderos decirlo, pero es así, no sé cómo se hace, simplemente me han pasado el coche así, y aquí os lo traigo para que lo veáis, de todas formas, así si el motor y todo lo demás os sirve para que hagáis vuestro Silvia, sinceramente, está curioso que el coche no tenga guardabarro delante, pero queda a veces un poquillo feo, se ve un poco transparente el coche por ahí, pero bueno, hay coches que le queda mejor el guardabarro, y en el S15 pues le queda bastante bien el guardabarro puesto, ya es cuestión de gusto. Bueno, vamos allá con el rendimiento actual, 938 caballos, 974 kilos, 720 puntos de rendimiento, 810 Nm de par, y bueno, vamos con la hoja de ajuste, aquí la tenéis la hoja de ajuste del completo, y ya sabéis, si tenéis alguna duda o lo que sea, preguntármelo en los comentarios, también deciros que, decirme qué coche queréis que os haga, vale, tanto normales o hackeados, la configuración y tal, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo chicos, chao. Desescriptábamos la carpeta del Gran Turismo del Sabegame, y veíamos los códigos del coche, entonces había un código que era para poder quitarle el guardabarro, entonces quitábamos, poníamos otro valor en ese código, y le quitábamos el guardabarro delantero, a mí este coche me lo han pasado así, vale, este coche me lo han pasado así, yo no sé manejar el Brute Force ni los otros programas, y no sé ni qué código es ni nada, lo siento mucho por no poder decirlo, pero es así, no sé cómo se hace, simplemente me han pasado el coche así, y aquí os lo traigo para que lo veáis, de todas formas, el gasis y el motor y todo lo demás os sirve, ya sabéis, esta caja queda de coche, aquí tenéis la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y primera, a la izquierda del todo, aquí tenéis la caja como ha quedado, transmisión, 26, 46, 54, suspensiones, captura, menos de adelante, menos 5 atrás, índice de muelle, 6 adelante, 5, 4 atrás, extensión 7, 8, compresión 6, 7, instalizador a 7, 7, ángulo de eje de caída delante, 0 y otra 0,6, 0,06, frenos, 3 días como siempre, y ahora vamos a ver la vuelta, Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Gran Turismo 5, y hoy os traigo mi Silvia S15 Speed AR Aéreo, del año 2002, lo tenemos hackeado, vamos a hablar de este coche, aquí vamos a, primero, a pasaros la configuración, como siempre, cómodo, duro, carrocería y chasis, aerodinámica a tope, justa de las tripesos 0, 0, sistema de cambio, última marcha 5.000, velocidad máxima 3,40, que hemos dado con este coche, con el Silvia S15 hackeado, primero, hablaros del chasis, el chasis es del Subaru Dublo Premium, es un chasis de carrera, vale, Subaru Cusco Dublo, es Premium, lleva ese chasis, para que la rueda quede un pelín por fuera, después, el motor, lleva, el motor del BMW M5, y después, el driver train, que viene siendo la transmisión y el comportamiento del coche, también lo lleva del M5, y el coche va estupendamente, tiene muy buen agarre, muy buen freno motor, como lo tiene el M5, y al ser un chasis de carrera, del Subaru Dublo, pues, va estupendo, después, el tema de quitarle el alerón, le hemos quitado el alerón, es fácil girar el alerón con el GT5 Editor, simplemente, tenemos que darle a Remove Wing, seleccionar ese botón, y ya se nos quita el alerón, y bueno, el tema del guardabarro delante, es algo más complicado, debemos buscar en internet, para los que seáis más entendidos, de cómo se hackean coches, al principio, se hackeaban los coches con el programa BruteForce, y el HXD, entonces, con ese programa, lo que abriamos era la carpeta del